Lo primero que hay que hacer es crear un equipo. Juntarse a unas cuantas personas del municipio, gente como tú y como yo. Podéis contactar también con colectivos o entidades que compartan nuestras inquietudes. No hay nada indispensable. Cuantas más seamos y más habilidades compartamos, más lejos podremos llegar. Vendrían bien algunas personas hábiles con la informática. O que sepan moverse por Internet, pero también gente para trabajar en la calle, llegar a los mercados, a las asociaciones vecinales, incluso a las comisiones de fiestas. Lo siguiente será poner en marcha la web. Y sí, para esto hace falta saber un poco de informática. Pero eso no es un problema. El proceso está explicado paso a paso en la web. Y si hay algo que no entendemos o no sabemos hacer, desde el observatorio nos pueden echar una mano. El último paso es dar a conocer el proyecto en el vecindario. Debemos hacer una labor pedagógica. Es difícil que la ciudadanía ejerza un control responsable sobre las administraciones públicas, porque en este país no existe cultura de la transparencia. Por ello, es recomendable realizar presentaciones, contactar con prensa local, impulsar grupos de trabajo y hacer todo aquello que ayude a difundir y fomentar la cultura de la transparencia y la participación. Gracias. 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 Gracias.